Carmen, muy buenos días, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que imponía la llamada tarifa cero a la empresa de telefonía celular del empresario Carlos Slim, pero dejó abierta la posibilidad de que la medida se le vuelva a fijar más adelante por el órgano regulador. La sentencia aprobada por la segunda sala del alto tribunal señala que la determinación de anular el artículo que establecía la tarifa cero a Telcel o Radiomóvil Dipsa no se debe a que la tarifa de interconexión sea contraria a la carta magna o a que se le considere confiscatoria como argumentaba la defensa de Telcel. El fallo agrega que la invalidez del artículo citado es consecuencia de la invasión de competencias, puesto que no le correspondía a la Cámara de Diputados fijar las tarifas de interconexión entre compañías telefónicas ni tampoco establecer medidas asimétricas que permitan garantizar la competencia en el sector telecomunicaciones. Por el contrario, prosigue este resolutivo, la reforma constitucional en la materia otorgó dicha facultad al Instituto Federal de Telecomunicaciones en su carácter de órgano regulador autónomo, por lo que ahora será determinación del IFT definir si vuelve a imponer la tarifa cero a Telcel o si le permite hacer un cobro distinto por la interconexión telefónica. Este proyecto de sentencia fue elaborado por el ministro Javier Lainez y aprobado de manera unánime por los cinco integrantes de la segunda sala. Señala también que la competencia para establecer medidas asimétricas de regulación corresponde únicamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones, el cual fue dotado de autonomía e independencia técnica para que sus resoluciones se tomen fuera de los poderes tradicionales, con criterios estrictamente técnicos y sin injerencia política o una injerencia muy disminuida. Conforme a las mejores prácticas internacionales, señala, estas determinaciones las toman precisamente los órganos reguladores y no los parlamentos, lo que da certeza jurídica y económica a los participantes en un mercado. Esto señala textualmente el Resolutivo y, bueno, importante apuntarlo. Por lo tanto, concluye el razonamiento de esta sentencia. Una vez que el órgano regulador ya detectó la simetría entre competidores, corresponde al propio Instituto establecer la regulación tarifaria, que puede ser la llamada tarifa cero o una distinta, cumpliendo así con el ejercicio de sus facultades constitucionales. La resolución explica que invalidar el artículo 131 de la Ley de Telecomunicaciones no anula ni desconoce las facultades del Congreso para legislar en la materia, aunque sí se aclara que las mismas no tienen el alcance o el efecto de establecer las tarifas o regulaciones asimétricas, facultad que los propios senadores y diputados federales reservaron al órgano regulador al momento de aprobar la reforma constitucional. Es decir, que los propios legisladores le otorgaron esta facultad al Instituto Federal de Comunicaciones. Es decir, que fue el Congreso de la Unión quien impuso este límite en la reforma constitucional en la materia, por lo que ahora dice la Corte no lo puede desconocer en una ley secundaria. La segunda sala también declaró que la sentencia no tiene efectos retroactivos, por lo que regirá pues a partir del año siguiente y no se pueden argumentar tampoco estas resoluciones para incrementar el costo de los servicios de telefonía celular de manera inmediata. Para los ministros la razón para que no haya efectos compensatorios ni retroactivos a favor de las empresas de Carlos Eslin es que si bien se reconoce la necesidad de corregir la tarifa cero que se impuso a Radio Móvil Dipsa por esta invalidez del artículo que fue declarado inconstitucional, también es cierto que el espectro radioeléctrico es un bien del dominio público que ha sido concesionado, por lo que en este caso se debe dar prioridad a los derechos de los usuarios y también de los demás concesionarios de redes de telecomunicaciones. Por lo tanto, advierte el fallo, no habrá ajuste tarifario por los años transcurridos y por el contrario la decisión que tome el instituto respecto a la reposición o modificación de la tarifa cero solo tendrá efectos al momento en que vuelvan a dictaminar sobre la misma. Carmen, la parte más importante de esta sentencia que comenzó con un amparo de Telcel, Radio Móvil Dipsa, en contra de la tarifa cero que fue fijada por los legisladores una vez que el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones lo había declarado agente económico preponderante, es decir, con una participación mayoritaria en el mercado del servicio de telecomunicaciones. Pues así está el asunto, esta decisión por unanimidad que tomó la Suprema Corte de Justicia, ahora veremos qué determina el IFT, que es a quien le toca resolver el asunto de cómo regular precisamente la relación entre los competidores del señor Slim, que es el dominante y claramente dominante, entonces veremos qué tipo de medidas podría darse el caso, podría darse el caso que diga el IFT ponemos tarifa cero, podría darse el caso o no u otra cosa, lo que dice la Corte es que quien tiene que decidirlo es el IFT y no el Congreso de la Unión, eso es lo que ganó Slim, veremos cuáles son las reglas del juego que establece el propio Instituto Federal Electoral, quien manifestó, pues, beneplácito, porque obviamente con eso se ratifica su condición de órgano autónomo regulador de México y esa tarea no le correspondería al Congreso de la Unión que tomó, que se tomó la libertad, digámoslo así, de establecer la tarifa cero en la propia ley federal de telecomunicaciones. Gracias. Gracias.